Vamos a hablar sobre esa situación, la radiografía, cómo amanecen los picos de contagio, por ejemplo, en los departamentos más golpeados en este instante. El gobernador encargado de Antioquia, justamente Luis Fernando Suérez, nos acompaña a esta hora de la mañana. Gobernador, buenos días, gracias por estar a esta hora aquí en Noticias Caracol. Bienvenido. Buenos días, Juan Diego, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Gobernador, ¿cómo se despierta Antioquia en materia de contagios a esta hora de ocupación de las camas UCI, de esta crítica situación de pandemia? Sí, Juan Diego, pues igual que la semana pasada, estamos en el momento más complejo de la pandemia. Ayer estuvimos en reuniones de trabajo todo el día con el equipo de la gerencia de COVID, de la Secretaría de Salud, con todos los alcaldes del departamento, con los empresarios, y se definieron nuevas medidas restrictivas, precisamente por la compleja situación que tenemos. La ocupación de camas sigue por encima del 75%, aunque ya logramos habilitar 1.380 camas, que es histórico para Antioquia, y seguimos avanzando en el montaje de camas de cuidados respiratorios, pero la situación sigue siendo muy compleja. Y debido a esto, justamente, gobernador, se tomaron nuevas medidas, medidas muy drásticas que se van a extender durante toda esta semana y el próximo fin de semana. ¿A qué tienen que estar atentos los antioqueños en materia de circulación? Sí, así es. Nosotros teníamos definido realizar reunión hoy y mañana para definir las nuevas medidas, pero con el reporte que tuvimos el viernes de más de 4.000 casos en el departamento, esa es la cifra más alta en todo el tiempo de la pandemia, decidimos adelantar las medidas. En principio, el pico y cédula del próximo, el toque de queda del próximo fin de semana se extiende a todos los municipios del departamento, a los 125 municipios, desde el próximo jueves a las 8 de la noche hasta el lunes 19 a las 5 de la mañana. Y vamos a seguir teniendo ese fin de semana coincidente con el toque de queda ley seca. Y durante esta semana pusimos más fuerte la medida del pico y cédula con tres dígitos o cuatro dígitos. El próximo martes los dígitos 0, 1, 2 y 3, el miércoles 4, 5 y 6 y el jueves 7, 8 y 9 se endurece el pico y cédula en Antioquia. Igualmente, durante el transcurso de esta semana, es decir, desde hoy lunes hasta el jueves, toque de queda nocturno en todo Antioquia de 8 de la noche a 5 de la mañana. Gobernador, ¿y cómo va paralelamente el proceso de vacunación en su región, en su departamento? ¿Va bien o siente usted que todavía hace falta también presionar el acelerador? Bueno, ya afortunadamente estamos prácticamente en verde en ese indicador de cumplimiento de vacunas aplicadas frente a vacunas entregadas. Ayer entregamos en el área metropolitana del Valle de Aburrá 38 mil vacunas de Pfizer para talento humano en salud y para adultos mayores. Y esperamos que a partir de hoy se normalice la entrega de vacunas de Sinovac para arrancar fuertemente con esas vacunas en todo el departamento. Gobernador, retomando el tema del pico y cédula, para hacer claridad para todos los antioqueños que en ese momento están sintonizados, ¿ese pico y cédula va a ser solamente para ingresar a supermercados o hacer diligencias notariales o bancarias o también va a aplicar para la circulación? Efectivamente, es para restringir el ingreso a establecimientos especiales o a cualquier tipo de establecimiento, pero el llamado enfático que queremos seguir haciendo es podemos aplazar diligencias, estamos en un momento crítico, si no tiene que salir, no salga. Este es el momento de cuidarnos por el momento difícil que estamos viviendo en Antioquia. Gobernador, ya se ha conocido de traslados de pacientes que no han podido acceder a una cama UCI en el departamento. ¿Cuáles son los municipios que tienen ese estado más crítico y hacia dónde están siendo trasladados esos pacientes? Bueno, primero agradecerle a Bogotá, Bucaramanga, Barranca Bermeja, Cali, algunos municipios del eje cafetero por la solidaridad, porque nos han abierto esa opción de remitir pacientes desde Antioquia. Hemos fortalecido el equipo psicosocial para que dialogue y le explique a las familias lo complejo de la situación y la importancia de poder remitir estos pacientes hacia estas ciudades. Nosotros esperamos y ahí también agradecemos al señor viceministro de Salud, Alexander Moscoso, facilitó y nos ayudó en una gestión con la Fuerza Aérea Colombiana para disponer de aeronaves que permitan remitir a esos pacientes. Esa es una ruta indispensable hoy, poder garantizarle la cama de cuidados intensivos a esos pacientes y obviamente nosotros seguiremos haciendo la gestión de avanzar en la habilitación de nuevas camas hospitalarias. Bueno, ojalá les vaya muy bien en esa tarea, gobernador. Gracias por atendernos estos minutos en Noticias Caracol. Es Luis Fernando Suárez, gobernador de Antioquia, hablando acerca de esas medidas que se endurecen para seguir tratando de frenar ese contagio con COVID-19. Feliz jornada, gobernador. Muchísimas gracias, un feliz día y decirle a las antioqueñas y antioqueños vamos a superar este momento difícil, pero necesitamos del concurso de la ayuda de todos. Este es el momento de cuidados.